Ahora pasaremos a ver tipos de colecciones y los vamos a relacionar en tres niveles. El, si tengo mucha hambre, bastante hambre y poca hambre. Vamos a empezar por si tengo poca hambre, o sea que van a ser de balón energético bajo. Una primera opción puede ser gelatina. La gelatina tiene aporte de agua, es líquido, pero le tenemos que agregar algunas frutas. Por ejemplo, puede ser con alguna manzana picada. Eso sería una colación. Otra colación sería una fruta. Puede ser una manzana, una banana, un durazno. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta en las bananas, de que no estén demasiado maduras. Luego puede ser un puñado de frutos secos. Por ejemplo, maní, avellanas, castañas de cayú, almendras. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que sea un puñado. Un puñado son 30 gramos. Si no lo podemos medir, lo que hacemos es agarramos la mano, ponemos un puñado y con el puño cerrado, esa sería la cantidad que tendríamos que consumir de frutos secos en una colación. Y también otro consejo que les doy es que a veces no es tanto que tengamos hambre, sino que hay un poco de aburrimiento, como decíamos antes. Entonces, para matar ese aburrimiento, pueden comprar lo que son los maní con cáscara. Entonces, mientras los vamos pelando, vamos comiendo y vamos haciendo la colación. Y otra colación que puede ser un puñado es, por ejemplo, alguna fruta deshidratada, como pueden ser las pasas de uva. Alguna barrita de cereal, y es muy importante que se fijen que sea light. También dentro de esta categoría están el jamón y el queso, que lo que también tiene que tener es una porción adecuada. Serían unos 50 gramos para que sea una colación válida. Y por último, y es algo muy nutritivo, es un huevo duro.